¿Qué es el proyecto de tesis? Yo estaba trabajando en una radio comunitaria que está en un pueblo muy cerca de donde están estas mujeres y este proyecto de tesis consistía en levantar una radio comunitaria, los permisos legales para que una radio comunitaria pudiera operar. Y estas personas que eran parte de esta radio comunitaria un día nos llevaron a conocer a estas mujeres que alimentaban a los migrantes que iban por su paso hacia Estados Unidos. La película parte de lo que sentimos el primer día al estar ahí con ellas, al estar frente a las vías y aventar una bolsa de comida y darte cuenta que esa bolsa de comida para la otra persona representa salvarle la vida. Entonces creo que más allá de querer hacer una película sobre el tema de migración o sobre cualquier otro tema, pues más bien es una película que habla mucho de lo que estas mujeres nos hicieron sentir a nosotros desde ese día y durante todo nuestro trabajo, durante todos estos años y que nos dio la idea de querer expresarlo a través de una película. Más allá de que exista este hecho tan humano, esta labor tan humana que realizan ellas, me interesaba muchísimo saber quiénes eran estas mujeres, qué había detrás de esta labor, cómo vivían en su pueblo, cómo se relacionaban entre ellas y muchas de las vivencias que nosotros como equipo en la producción teníamos con ellas, pues había como un cierto crecimiento para entendernos nosotros como humanos, como personas, nosotros en este caso como jóvenes que llegamos a este pueblo y nos impactó muchísimo la magnitud con la que realizan la labor y pues mujeres de campo que difícilmente habían tenido la oportunidad de que alguien les preguntara por primera vez cómo te sientes, cómo estás, ¿sabes? Entonces a partir de ahí pues empiezan a hacer como estos retratos tan íntimos para tratar de darnos cuenta quiénes son estas mujeres. No fue complicado porque realmente nosotros no llegamos como con una etiqueta, ¿no? De queremos hacer una película sobre ustedes, creo que todo se fue dando durante el camino, o sea, desde el primer día que llegamos hasta el momento en el que llevamos una cámara, pues habrán pasado por lo menos entre seis meses y un año. Pues éramos unos chavitos cuando empezamos este proyecto de 23 años que llegamos sin pedir permiso, ¿sabes? Que llegamos a sus casas y nos metimos sin autorización, que de repente sus hijas eran nuestras amigas, que de repente ellas nos tenían cierta confianza a nosotros y nos pedían favores que podíamos hacer en México, en el Distrito Federal, en la ciudad, porque ellas son del Estado de Veracruz, donde nosotros hicimos recolectas para ellas con universidades y llegábamos al DF y convocábamos a mucha gente para hacer recolectas de productos básicos como shampoo, pasta de dientes, desodorante, que les entregábamos a ellas. Entonces, por eso creo que todo fue como muy orgánico y que realmente no hubo problema en el momento en el que les pusimos una cámara. Ahora, algo muy importante que permitió que las entrevistas, por ejemplo, fueran de una manera natural, es que no existía un distanciamiento entre nosotros como equipo y ellas, porque estaban muy familiarizadas con todo mundo, ¿sabes? La misma relación que yo tengo con ellas es la misma relación que tiene el fotógrafo, es la misma relación que tiene la productora, es la misma relación que tal vez tiene el sonidista. Entonces, las personas que estaban ahí atrás de esa cámara nos conocían muy bien, entonces no eran extrañas. Y los aparatos con los que la filmábamos eran aparatos que ellas estaban como muy relacionadas, porque muchas veces había que nosotros tener que tomar la labor, porque tal vez como hombres y como jóvenes podíamos cargar las carretillas de agua más rápido y llevarlas a las vías, pero teníamos que filmar el paso del tren y entonces ellas nos cargaban el tripié, nos cargaban la cámara, nos cargaban el micrófono, ¿sabes? Entonces, conocían ese material, convivían mucho con él, lo cual en el momento en el que lo veían, para ellas pasaba de desapercibido. Dentro de lo que es la línea del tren, el tren de carga conocido como La Bestia, que parte desde la frontera de Guatemala y llega hasta el norte con la frontera con Estados Unidos. En estos puntos, sobre este camino, sobre este trayecto, hay puntos estratégicos donde hay albergues que atienden a los migrantes y que existen comedores donde los migrantes pueden quedarse ahí, pueden ser atendidos y muchos de ellos les resuelven dudas sobre el trayecto, sobre por dónde irse, pero la diferencia que existe con estas mujeres de la patrona, con las patronas, es que lo que ellas hacen no es realmente como algo meramente institucional o donde exista como un horario de entrada y salida, ¿sabes? Son mujeres que lo que les están dando es lo mismo que tú o yo podemos comer en la mesa junto con ellas, junto con las visitas, junto con los migrantes, no hay una distinción. Las puertas que les abren realmente son las puertas de sus casas, no son las puertas de un albergue. La comida que entregan se va caliente porque fría sabe fea, ¿sabes? Y entonces se las tienen que dar a los migrantes calientes, se la tienen que dar rica. Entonces no es meramente una labor de desarrollar un trabajo como vamos a hacer la comida y vamos a entregársela a los migrantes, sino que creo que va más allá y para mí este es un hecho único en el mundo. Creo que eso es mucho lo que no ocurre dentro de nuestras sociedades, que no somos empáticos, que no logramos comprender las desgracias por las que pasan otras personas. Y entonces es ahí cuando realmente empieza su labor tomar sentido. A mí nunca me ha pasado, pero comprendo la situación y hago algo por quien sí está pasando por esto. Creo que a pesar de que vivimos en culturas totalmente diferentes, no podemos ser indiferentes a lo que ocurre con las migraciones. Creo que el siglo XXI es el siglo de las migraciones. Y la migración siempre ha estado presente todo el tiempo. Entonces el hecho de que estas mujeres un día hayan empezado a cambiar al mundo desde un pueblo tan lejano y tan remoto en México, dando ni siquiera lo que ellas tienen, pues creo que es un ejemplo muy grande de solidaridad y de cómo si nosotros tenemos las posibilidades, ni siquiera las posibilidades, si nosotros tenemos la decisión de querer cambiar las cosas, pues lo podemos hacer.